Las tecnologías de información y comunicación son herramientas poderosas para el desarrollo. Permiten lograr progresos en la modernización de los estados, en el desarrollo económico y en la integración regional. Latinoamérica y el Caribe han dado un salto tecnológico importante durante la última década. Pero aún enfrentan grandes desafíos comunes. Reducir la brecha digital respecto al mundo desarrollado y dentro de sus propias sociedades. Todos los países de la región han implementado proyectos nacionales o iniciativas digitales. En base de estos progresos, han aprovechado el momento histórico de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información para colaborar y avanzar conjuntamente en su propia iniciativa regional. ILAG 2007 crea un puente entre las metas globales para el desarrollo digital y las necesidades de la región. Las metas de ILAG 2007 son concretas y realistas. Buscan efectos tangibles, soluciones tecnológicas a problemas reales. Desde el individuo como núcleo, parte de una sociedad. La nueva sociedad de la información. El acceso universal a las TIC es una herramienta poderosa en esta tarea. Un acceso pleno implica acceso físico, económico y sociocultural. Por esto, ILAG promueve el desarrollo de infraestructuras. Para poder responder a las características específicas de la región, se requieren soluciones tecnológicas alternativas. ILAG promueve redes de centros de acceso público, no sólo como una modalidad de conexión, sino como espacios de encuentro y aprendizaje. Todo individuo debe participar activamente en una sociedad de la información, no sólo como usuario, sino también como agente del desarrollo. El libre flujo de información, el desarrollo de una cultura que comparta conocimientos y la capacitación de profesionales son claves para alcanzar este objetivo. Las micro, pequeñas y medianas empresas deben comprender los beneficios de una inversión en TIC para aumentar su productividad. La digitalización del Estado induce a la difusión de las TIC en la economía y sociedad, brindando un servicio eficiente a los ciudadanos, aumentando la transparencia de la gestión pública. Por ello, ILAG promueve nuevas formas de diálogo entre ciudadanos y gobiernos a través de servicios digitales. El desarrollo de sociedades de la información requiere mecanismos de financiamiento eficientes y políticas públicas que se basan en marcos regulatorios y legislativos transparentes. América Latina y el Caribe han optado por acelerar el proceso de consolidación de sus sociedades de la información. La revolución digital puede hacer un aporte positivo al desarrollo y la integración de la región. La revolución digital puede hacer un aporte positivo al desarrollo y la integración de las TIC en la economía y la cooperación. El desarrollo de organismofera es un aporte positivo al desarrollo de la región. La revolución digital puede hacer un aporte positivo al desarrollo de la región. Gracias por ver el video.